El regreso de John Carpenter no es exactamente lo que esperábamos, el maestro del terror ha dirigido por Zoom una serie desde el sofá e insinúa que la cosa podría tener secuela. El legendario autor de terror John Carpenter reveló durante el Texas Freak Mare Weekend, según Prog Reporter, que ha dirigido de forma remota la serie de televisión Suburban Screams, cuyo rodaje tuvo lugar en Praga. Sin embargo, Carpenter la dirigió cómodamente desde su casa en Los Ángeles, probablemente a través de Zoom. El director de Halloween reveló que había vuelto detrás de las cámaras, pero no de la forma que muchos esperan. Acabo de terminar de dirigir, de forma remota, una serie de televisión llamada Suburban Screams-Suburban Screams de John Carpenter, fue rodada en Praga, y tan solo me senté en mi sofá y lo dirigí. Fue increíble. El director, durante la sesión de preguntas y respuestas durante el fin de semana no entró en más detalles, pero sí hizo una revelación que ha despertado mucha expectación. Al ser preguntado por el final de la cosa y quién sobrevive en el mismo, Carpenter respondió abriendo un misterio mayor. He jurado guardar el secreto, ¿vale? Porque puede haber, no sé si saldrá adelante, pero puede haber una de Thing 2. Aunque Mian serie marca su primer esfuerzo como director en más de cinco años, cuando hizo el videoclip de su tema Christine, es improbable que se ponga detrás de un proyecto tan grande a su edad. La última película de Carpenter fue encerrada de 2010. También reveló que está trabajando en otro álbum musical de Lost Themes. Su relación con Blumhouse y Universal sigue fresca, y no sería de extrañar que la productora estuviera detrás del proyecto.